¿Qué tal amigos? Catemos tequila Hacienda de Tepa Reposado Amigos, esta es la parte 2 de tequila Hacienda de Tepa Amigos, como podemos ver, este tequila reposado tiene bien acentuados los colores Tenemos un destilado brillante, tranquilo, con colores ámbar clarón, verdosos, amarillos pajizos Con una adherencia alta, llega a formar doble cortina de lágrimas Muy brillante, lo que nos habla de una muy buena destilación En primera nariz, tenemos un cambio muy radical al tequila blanco Aquí tenemos totalmente los aromas más potencializados de humo, de agave Pero con los aromas terciarios de la barrica De madera, de pimienta negra, de vainilla, tabaco, mucho, mucho humo de cuero Este tequila es un poco más complejo que el anterior Podemos detectar totalmente frutas cítricas, pero esta vez más maduras De cítricos tostados, cuando extraemos los aceites de limón, de la naranja La madera hace muchísimo más complejo este tequila en la nariz Vamos a ver en boca Tenemos una acidez media, media alta Puedo salivar mientras continúo hablando Tenemos un alcohol equilibrado, un poco más perceptible Fresco, tanto en la boca como en la garganta Podemos sentir toda esta madera con una muy buena tonicidad en la boca Media, totalmente equilibrada, redonda Tenemos la presencia de estos cítricos Pero también nuestra boca podemos sentir como se va llenando como de humo De estos sabores totalmente terciarios de la barrica Yo lo recomendaría tomarlo solo a una temperatura promedio de 14-16 grados centígrados Por toda la complejidad que tiene nuestro tequila reposado Yo lo recomendaría con cocina mexicana tradicional ¡Salud amigos!